Madre Roca Y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de lo silencio. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco trepa a tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes Chaltén cuánto te amo cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniquen, Chaltén Aoniquen, Chaltén Aoniquen, Chaltén El Dios que adoró el tegüelche pintó el lucero Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo Te canto badeando el río de los recuerdos Madre roca, padre cielo Hermano de mi vigilia quiero ser cerro Para ganarte en alturas de piedra eterna Quedando siempre de pie sobre la tierra Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes Chaltén cuánto te amo Cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro de mi raza Aoniken, aoniken, aoniken Aoniken, 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 aoniken